La voz quemada por la bebida y que lanza este pregón. Y el latero se compone en olla, sartenes, arrillos y cacerolas. Y el latero, niña, y el latero... Una vecina lo llama, le saca una cacerola que le pierde por el fondo el caldillo de la sopa. Se vienen pronto en el precio en vista de la avería y en el borde de la acera montalado a la tería. Con unos pasos de leña viva el fuego el latero y una cicatriz de plata tapa pronto el agujero. Terminada la tarea que poco a poco aumentó, se va alejando el latero repitiendo su pregón. Venía de la caleta, o parola, o de las playas del palo, o el rincón de la victoria. Venía andando y descalzo, el calzón arremangado, camisa abierta en el pecho moreno y entrenevado. Las manos en la cintura, apretándose el cospado y clavándose en los codos los dos cenachos colgados. El cenachero va dentro de raza pura, un hombre duro y bragao, en el ganarse la vida de la mar y del pescado. La cara noble y morena, pidiéndole un afaitao, surcada de mil arrugas, de tantos soles viraos. El cenachero, que amanece ya encorvado, porque hay que tirar el copo para vender su pescado. Va recorriendo las calles con los cenachos colgados, pregonando con voz rota, con el gaznate quemado, de las copas de aguardiente de la taberna de al lado, pregonando la calle arriba y abajo. Ven ya, si quieres ver gloria pura, asómate a la ventana, recién salidos del copo los traigo yo esta mañana, chanquete vivos del palo, poqueroncitos de gloria, recién salidos del copo, del rincón de la victoria. Y se bajan las mujeres y le discuten un rato, y el cenachero les jura que no puede ser más barato. Mete mano en el cenacho cuando alguna conformao, y la saca boca arriba renunciente de pescado, y sin balanza ni peso, que la mano ya pesao, le derrama sobre el plato un cuarto bien despachao. Y se aleja el cenachero, pregonando su pescado, enredando sus pregones entre geranios moraos, que asoman de los balcones del barrio que ha pregonado, pregones, viejos pregones, que entrenaron las callejas, los rincones de los barrios, las plazuelas recoletas, de una bálaga perdida, de una bálaga coqueta, que se miraba la cara, en aguas, en aguas de la caleta. Gracias. 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 Gracias.